Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Tienen ánimo? Oye, quiero agradecer la invitación. Quiero que le damos un fuerte aplauso a Rodrigo Gaete por el tremendo esfuerzo que ha hecho. Un aplauso para él, gran persona. Y contenta de estar acá en Rancavo junto a todos ustedes. Así que sí queremos disfrutar de los temas de la gran Cecilia. Vamos con el primero. ¡Rame! 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 En el cielo y en el cielo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yay! Sé de la fe, sé de la fe, sé de la fe ¿Qué llamó? ¿Quieres fijarme con esas horas? ¿Y no sufrirme? ¿Y no acercarte? ¿Quieres cumplir este compán? ¿Mi corazón mirar? ¡Y quizás, quizás! ¡Y de la fe! ¡Y de la fe! ¡Y de la fe! ¡Y de la fe! Muchas gracias. Quiero también aprovechar y agradecer. Yo sé que muchos de ustedes vivieron en el programa, ¿verdad? ¡Sí! ¿Sí? ¿Y más de uno votó por mí? ¡Sí! ¿Sí? Yo quiero darles las gracias porque sin ustedes claramente no podría recorrer el país y poder estar aquí junto a todos ustedes y apoyar esta buena causa que es para levantar la Academia de Rodrigo Meete. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos para el lado de la maestra! ¡Vamos! 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 de un momento que hemos hecho con tu riso. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a decir algo calladito. Vámonos con el Dilo Calladito. Vamos con esa maestra. 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 ¡Muy buenos noches!